Lo que pienso no existe, pero me está informando Juego a ese juego y sigo pensando Los dioses no existen, pero me están hablando Mis ideas se están materializando Gota a gota, dilucidando Escasos datos, vibrando en el cosmos La materia almacena y la energía informa Conoce tu alma, la observación te forma Ansiosa la energía, deseosa de observar Decidí absorber materia para poder recordar Solo lo corpúsculo es capaz de almacenar Te caerás del carro y volverás a empezar La física actual no puede sostenerse No todo lo que existe puede percibirse Mi mente está de parto, no puedo contenerme Los datos se organizan en la muerte Prevalece lo oscuro, la luz es tenue Mira al cielo luces inertes El tiempo es cambio, no lo comprendes El mismo instante es observable en varias lentes Yo no soy mi cuerpo, aunque esté en su espacio Tranquilo socio, piensa en el regreso Yo ya estuve muerto, hay más que eso No lo recuerdo, pues hubo un colapso Es caos, una danza en el universo Una odisea en el espacio No lo podemos recordar Pura energía en el viaje descansando Lo que pienso no existe Pero me está informando Juego a ese juego Y sigo pensando Dioses no existen Pero me están hablando Mis ideas están Materializando ¡Hey! ¡Hasta el cielo! ¡Hasta el cielo! ¡Hasta el cielo! ¡Vamos! ¡Hasta latitulación!